Lo que estaba sucediendo, si era de día o de noche. Siento como que si estuviera en una mesa de operaciones, veo que hay una lámpara como encima de mí, pero veo sombras, no más sombras, como seres alargados, porque ni humanos, nada más alargados. Yo siento que soy el que está en la mesa, pero nada más, como si fuera una foto. La comunicación con estos seres puede ser telepática. En la conversación telepática no hacen falta los idiomas, porque lo que se transmite son ideogramas y son universales para cualquier región del planeta. Puedes telepraticar con ellos. Pregúntales, ¿qué te están haciendo ahí? Nada, no se mueve nada, como si fuera una foto estática, no más. Como quien ve una foto y no puede hacer nada. ¿Te tienen compilado en el tiempo para examinarte? ¿Cómo quien congela todos los órganos para poderlos examinar, para que no se muevan? ¿Producen en ti alguna emoción, algún sentimiento? No, nada, nada, ni miedo, nada, 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 porque es una foto, como que ve una foto, como que quien viera un mural, que solamente puede ver eso, todo congelado. Ahora observa la escena desde arriba, desde arriba del cielo alto, y observa cómo es el lugar en el que te encuentras, que hay allí. Y, como ahorita no estoy imaginando, si yo tuviera que moverme, viera como, si estuviera algo abajo, no más. Ajá. Y, igual la anima, como una persona, como una sombra de un ser alargado, nada más así, congelado. Como quien tiene un vaso y le da vueltas por todos lados, no se mueve para nada. Es lo único que me imagino, ahorita me viene a la mente. Ok. Ahora adelántate un poco en el tiempo, a ver qué sucede. Proyectate. Hacia adelante en el tiempo. Ahorita me estoy imaginando como los seres grises, que son cabezones, los ojos medio rasgados. Ajá. La nariz chica, bueno, medio sin nariz y la boca corta, nada más se me vino uno a la mente. Ajá. ¿No te inspira temor? Nada. Muy bien. Se me viene a la mente muchas imágenes de seres así. Perfecto. Observa. Lo que están haciendo contigo. Y observa como es el lugar en el que están. No más veo las caras del ser verde, ser gris y otro, de repente, otra expresión de otra persona, como tipo otro alienígena, pero nada más, no hay movimiento, se me vienen como si alguien estuviera pasando como en una película. Ok. Como que le pasa las fotos en negativos, que ve uno y ve otro. Perfecto. Pero sin mover ni nada. Ahora proyectate más adelante en el tiempo a ver qué más sucede allí. No, ahorita no estoy imaginando nada más una montaña a lo lejos. Ajá. Estrellas. Ajá. Estrellas. Porque ni naves, nada, nada, nada se ve. Esa montaña es desconocida. No, nada más se ve como una montaña, como quien ve una montaña enfrente, así como en otras películas, pero oscura. Yo no veo detalles de la montaña. Perfecto. Observa el cielo a ver si hay alguna luna, algo que nos permita referenciar, ¿dónde te encuentras? No, no hay nada. Nomás veo como tipo estrellas, o quiero imaginarme tipo estrellas ahí. Y la montaña, a lo lejos, pero está grande nomás. Y se ve oscuro, todo el contorno como que veo que es noche. Ajá. Lo único. Ahora avanza un poco más en el tiempo a ver qué sucede. Ahorita me estoy imaginando como si estuviera en una nave. Ajá. Pero yo soy observando nomás, no, nada de que yo soy, no, no, como que estoy observando. Observa como es la nave, si es grande, si es grande. Nada más me imagino ahorita que es este, nomás como tipo circulares por dentro. Y un ser gris, pero lo chistoso de este que tiene como cabeza un poquito alargada hacia atrás, como tipo hormiguita, pero es gris. Ajá. Nada más, y se ve este, que es este iluminado así como si fueran, como he escuchado anteriormente, que son este, paneles nomás de luz. Ajá. Leve, no se ve nada, y me lo imagino así nomás, como que él si estuviera viendo hacia algún lado. Y yo lo nomás vea de lejos, como que estoy observando. Perfecto. Es el único que se me viene. ¿Hay algún sonido o algo? Nada, es decir, nada de sonidos. Ok. ¿La luz proviene de algún punto o es difusa por toda la nave? Es que casi no se ve, es como si estuviera opaco, luz opaca, no es, como en la que ahorita siento el reflejo de la luz, de las lámparas de aquí no, nada más así como difusa, como si estuviera borrosa. Ok, perfecto. ¿Observa si hay algún tipo de ventanas que permitan ir hacia el exterior? No, nada más este, como que si él está viendo hacia afuera, me lo estoy imaginando todo esto, quiero ver. Y como si estuviera viendo, como si estuviera navegando, pero no veo como movimiento que se vea que se mueva nada. Pero él como, que si yo pusiera un maniquí viendo hacia la ventana, como un aparador, así se ve. Ok, perfecto. Ahora avanza en el tiempo a ver qué más sucede. Veo ahorita, como una montaña, volcán, algo así, como que se me afigura. Pero ya es de día, se ve de día. Ajá. Pero nomás es rocoso, no se ve nada más, nada alrededor. Ajá, ¿no se ve? No, no se ve nada de eso. Anteriormente, cuando estábamos en la otra sesión, sentía como que había ríos, un paisaje medio parecido, como ríos, pero no me imaginaba agua, ni color, ni nada. No me sabía como que había algún líquido, pero nunca le puse atención. Perfecto. Ahora avanza más en el tiempo a ver qué sucede. Nada, ahorita, intento agarrar imágenes y no las encuentro. Te regresa al momento en el que estás en la nave. Está igual, como si fuera la foto, como un maniquí. Ahora percibe cómo eres tú allí. Observa lo de ahí de arriba. Bueno, intento cambiar la perspectiva de cómo estoy viendo la imagen igual. Y de repente se me vino a la mente como alguien blanco, medio alto. ¿Soy alguien blanco, medio alto? Como usando batas, como una bata, no de doctor, no más así, como una tela. Es lo que veo, no siento que soy, pero lo veo, como que lo imagino. Sí, es que soy proceso, es así. Entonces, una bata, sin ser de doctor. No, nada más así, como... ¿Y el santo o bajo? Me imagino que es delgado la persona. Soy delgado. Como que se me viene a la mente, como si fueran tipo pleyadanos, no más viendo. Porque son de los que son blancos y pelo rubio, largo. Al principio me vino una imagen como de alguien súper viejo, pero ahorita ya se aclaró la imagen un poquito. Pero yo veo eso no más. No siento que soy yo. Perfecto, porque parece que eres visual en vez de emotivo, sin estésico. Ahora, avanza a ver qué más visualizas de ti allí en esa nave. Observa si tienes algún control, algún mando. Nada, como que intento ver a 360 grados, voltea para todo. Intento girar, como si fuera una cámara yo. Lo que intento ver por todos los ángulos. Y me imagino nomás así como controles, como si fueran luces de colores, pero... Ajá. Nada que yo esté activando, nada como que yo quiero buscar algo ahí. A ver si... Es automático todo. Y ahorita me estoy imaginando otra vez al mismo Pleiadán, nomás parado, así como un maniquí. Ajá. Porque ni haciendo gestos, nada. Porque son este pelo blanco. Ahora sí por la belleza que uno la escribe el guapo, ¿verdad? Ajá. Pero pues está ahí nada más. Va, muy bien. Ahora vea otro momento a ver qué sucede. ¿Verdad? De repente como que no, nada, no hay, no siento el espacio, no hay nada alrededor. Quiero, a ver, intentando ver si me ubico a algún lado, pero no, no se ve. Nada más siento oscuridad ahorita, nada de lugar, ni siento si ando caminando, nada, nada. Nada más como si estuviera oscuro. No, nada más como si hubiera desierto, nada más como si hubiera desierto un poquito, pero de repente me imaginé como un abejorro grande. Viéndolo yo enfrente de mí, no más. Ajá. Como una abeja, abejorro. Es un desierto, hay como una abeja, abejorro grande. Para mí lo más grande, no más como si estuviera grande enfrente de mí, como una foto también. No hay movimiento. Ajá. Entonces vamos a proyectar en tu mente una secuencia de esas fotos, a ver qué ocurre. Entonces proyecta una secuencia. A ver cómo eres allí, qué estás haciendo. Observar si has visto un desierto parecido en la Tierra. Es como si yo nada más lo hubiera visto, no interactúe en nada en eso, nada más. Es como quien ve una revista, lo ve y ya. Le cambia la página, lo ve y ya, y cambia. Ajá. Es así como lo siento. Nada que yo lo haya vivido como que son experiencias de otras personas o imágenes de otra persona o de otras gentes. Perfecto. Ahora voy a contar de una cinco. A ver a dónde te lleva tu espíritu. No hay frontera de espacio ni tiempo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Intento visualizar eso de las pesadillas que tenía. Intento visualizarlas. Intento sentir el temor que tenía. ¿Qué es lo que tenía? Para encontrar por qué. Pero no, tampoco parece nada. No siento el temor porque lo dejé a un lado. Nada más lo hice, lo alejé. Como quien se limpia una mancha que tiene en el cuerpo, la lava y se va. Así lo siento que hice con esa. También el temor a la muerte. También lo siento igualito. Como quien se lava las manos y ya se limpió. Ajá. Intento recordar todo eso para ver si tengo una conexión con eso, pero no. Lo dejé a un lado. Ok, va muy bien. Ahora, vamos a otro momento al que te lleve tu espíritu. Uno, dos, tres, otro momento. Cuatro, cinco. Esto no se vino a la mente como un tipo de eclipse. Como si estuviera viendo, llamémosle, tierra. Y atrás el sol y como que está cubriendo un sol. Y como un eclipse. Ajá. Pero no hay movimiento, no hay giro, no hay nada. Nomás es algo estable. Nada. Antiguamente en los pensamientos pasados cuando estamos hablando que el niño si había movimiento, que él estaba tocando, pero en estos no. En estos no hay nada de movimiento. Ahora, dejemos que tu mente te lleve más profundo a encontrar una de las respuestas que buscas. Tu mente sabe la respuesta. Tu mente sabe lo que necesitas. Tu mente sabe lo que quieres. Voy a contar de uno a cinco. Uno. Tu mente profunda sabe lo que quieres. Dos. Nomás pregúntemelas para que no se me olvide. Usted guíeme. Ok. Y tal vez así conteste. Vamos a mirar. ¿De dónde venía el miedo a morir cuando tenía seis años? Y tu espíritu te lleva. Uno. Dos. Espíritu te lleve. Conduce. Tres. Cuatro. Cinco. Yo siento que la respuesta es por lo mismo que lo que me habían dicho anteriormente. De que yo tuve una persona gemela. Entonces vamos a ir allá. Vamos a ir a esa vida anterior en la que tuviste un gemelo. Contaré de una cinco. No hay límites de espacio ni tiempo. Uno. Profundo. Encuentra tu gemelo. Dos. Yaja profundo en el tiempo. Tres. Ubícalo. Cuatro. Cinco. Ahora, ahorita de repente se me vino una persona como en silla de ruedas. Silla de ruedas. Por algún motivo se me vino el profesor Hawkins. Profesor Hawkins. El astrofísico. Sí. Así me imaginé como un joven así en silla de ruedas. Ajá. Como con un saco de... Puedo decir como de los años cuarentas, tal vez. Con tipo moño de lentes. Todo sequito. La persona bien delgado. Es fue lo que se me vino a la mente. Así es. Es lo que llega a tu mente. Nada más sentado. Como si... Tipo foto. Igual. No con movimiento. Nada de movimiento. Pero eso fue lo que... En el otro me llegó la respuesta como diciendo... Por fue porque estuviste... Tú... Tenías miedo a lo muerto anteriormente. Ajá. Te viniste con ese temor a esta vida. Y ahorita de eso se me vino de repente... Así... Una persona delgada. En una silla de ruedas. Con un saco color gris oscuro. Con un moño. En vez de corbata tipo moño. No sé cómo le llaman. Corbatín. Corbatín. Y la cabeza así como de lado. Como si estuviera... Como si no tuviera... Conciencia. Nada más. Es lo que me imagino. De la foto que estoy viendo nomás. Porque veo como una foto. Como quien... Alguien quiere describir... Descríbeme este paisaje. Uno lo escribe. Lo que se puede. Ok. Ahora vamos a otra vida. Puede ser igual a la misma. Que tenga también relación con el gemelo. Uno. Profundo. Relacionado con el gemelo. Dos. No hay límites de espacio en el tiempo. Tú eres espíritu. Tres. Encuéntralo. Cuatro. Cinco. Como que el niño que estaba jugando. Que andaba tocando las flores grandes. Ajá. Imagino que ese mismo niño. Nada más que más chiquito. Ese sería unos dos, tres años. Y aquí sí lo siento como un movimiento. Como que andan en chores con tipo tirantes, cruzados. Ajá. Una gorrita curiosa de las boinas o no sé cómo. ¿Se llevo boinas? Sí, son boinas. Y así nomás este... Es lo que se vino a la mente. Como que está nomás este... Un prado, un paisaje. Ajá. Ajá. ¿Es una época vieja o reciente? Por la ropa puedo decir de los cuarentas. Me quiero pensar que es de los... Los treintas, cuarentas. Es lo único. Ajá. Ahorita me estoy imaginando a un monillo como de siete años, el que estaba tocando las flores. Ajá. Es blanco. Igual de boina, me lo estoy imaginando casi igual. El cuello, de esa época medio chistosos, que parecían entre hombres y mujeres los cuellos. Y... Igual de chor, zapatos. Pero aquí no hay movimiento. Cuando mira a ese niño, ¿te produce algún sentimiento? No. Es como de los... Logos que venden pósters, que vienen con frases cursis o que una flor y un niño agarrando una flor. Así se me hace algo normal, no sentimiento de nada. Ajá. Ajá. Lo más que se ve bonito la expresión que está ahí, en lo único. Ahora, avanza algún otro hábito momento que también tenga relación con temor a la muerte, o haya tenido. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No más el concepto que yo antes tenía de la muerte. Bueno, ¿cuándo muere el espíritu? ¿A dónde va? Ok. Salvo del cuerpo, como todos dicen, que ven el cuerpo hacia abajo. Ajá. Decía, ok. Me imagino que yo lo veía. Ajá. Primero al poste, a los cables, a la primera nube, y de ahí, ese es el concepto que yo tenía de la muerte. Dije, bueno, ¿a dónde va el espíritu? Y me he pensado bastante. Después lo eliminé y fue que acabó el temor, a raíz de que empecé a ver las cosas espirituales, lo que es la energía. Y eso disipó todo ese concepto, ahora tengo ganas de experimentar la muerte, pero de una manera no dolorosa. Ajá. Siempre digo, quiero morir, pero durmiendo. Ok. Ahora vamos a ver a dónde te lleva tu espíritu. Volveré a contar desde uno hasta cinco. Uno, dos, otra experiencia, tres. Sensación cuatro, cinco. Quiero llamar a los seres que están muertos para conectarme con ellos. Quiero llamarles. Ok. La comunicación es muy sutil, porque es medio única. Es espiritualmente, psíquicamente muy sutil. Salúdalos, a ver quién se manifiesta. Nadie. Veo como si estuviera en medio de nubes. Ok. ¿En medio de nubes? ¿Cómo si quisiera ver una luz? Intento ver, analizar quién está ahí, o intentar comunicarme. Me quiero hablar con alguien. Uno ve nada, nomás se siente... La respuesta llega telepática, como quien le llama a uno al celular, y uno sabe que no lo ve, pero sabe que es él quien le está hablando al otro lado del teléfono celular. Ahora, aquí es mental el proceso, no lo vas a ver, porque hay cosas que no vemos. Tú llevas cuarenta y tres años respirando. Has tenido siempre el aire al frente de tu nariz y tus ojos, y este es la hora en que no lo has visto. No sabes cómo es. Llevas cuarenta y tres años pensando, y este es la hora en que no has visto un pensamiento. Igual sucede con estos seres, no los vas a ver, no tienen condiciones físicas para verlos con nuestros sentidos. Intento llamar a mi hermana a ver si se manifiestan, o a mi abuela. No, entonces a tu hermana. Intento. No, pero no intentes, porque yo estaba buscando en el diccionario de Luisiana lo que quiere decir intento, y ahí explicaban, intentar es lo mismo que no hacer. Yo intenté jugar a las cartas, ¿qué quiere decir? No jugué. Intenté tomar agua, ¿qué quiere decir? No tomé. Intenté ir a cine, ¿qué significa? No fui. Intenté llamar por teléfono a mi hermana, ¿qué significa? No la llamé. Entonces, retira la palabra intento de tu vocabulario, que eso está causando bloqueo. Porque a nivel psicológico inconsciente, intento es sinónimo de no hacer. La comunicación con Leticia es muy sutil. Es mediúmica. Es telepática. La respuesta llega como si tú mismo la pensaras. Lo curioso de la comunicación es que, en vez de yo preguntarle cosas de mí, inconscientemente le estoy diciendo, ayúdalos a los demás. Esa es, es que es tu inconsciente. Lo único que le estoy diciendo, ayúdalos a todos ellos. Porque tu misión, hace rato ya me di cuenta de que es ayudar. Y como tu misión es ayudar, quieres que otros también hagan lo mismo que ayuden. Y la respuesta de Leticia llega a tu mente. Y la respuesta de Leticia llega a tu mente. Porque Dios está bloqueado para los sentimientos. Déjalos que afloren. Que ese niño interior que hay en ti se desarroge. Lo único que acordarme de mi niñez Da tristeza El único De la gente que no aprecia Los sentimientos de la gente Y es cuando yo digo Me gustaría alejarme No estar sufriendo No estar sufriendo No batallar con nadie No lidiar con los tontos Obviamente Necesitaríamos salirnos comenzando por mí mismo Primero Es lo único que me causa el sentimiento ese De la niñez No porque Obviamente uno Los padres lo regañan Lo intentan educar Nadie nació educado Nadie lo entrenaron a ser padre Y por eso yo nunca culpo a mis padres Los regaños, los golpes Lo que haya sido no importa Pero la gente que interactúa con uno Que no es familia Y como abusan No más por ser adultos Abusan de una manera ilógica Psicológica hacia un niño En la manera de insultarlo De agredirlo Claro Porque saben que si lo hacen sobre otra delito igual Se les puede armar bronchi y pelea Y saben que con el niño la llevan ganada No y antiguamente yo decía algún día creceré Pero no Después vuelvo a lo mismo a lo que siempre dije Dije Yo los perdono Porque estaban bien Estaban mal lo que hicieron Los perdoné Yo ahora si como le dije Como si fuera el papa dando una misa Perdonar a todos general Órale Así me los aventé Para no pasarme uno por uno De repente se me vienen Cosas que viví Y momentos Y cuando me llega ese momento Intento Perdonar o pedir perdón Eso sí No me canso de decirlo Porque es algo lógico Yo me siento a gusto A gusto de que no me preocupo por el que viene Si en este momento Así como cuando le dije que venía manejando En la autopista No me importó Si hubiera pasado cualquier desastre Era mi tiempo Pero no tengo miedo A lo que venga No tengo miedo Yo simplemente estoy tranquilo Ahora Busca en lo profundo De tus emociones y recuerdos A ver si encuentras algo que cambiaras O quisieras retirar de tu vida Simplemente el odio que tuve alguna vez Contra todo lo ilógico A mí no me gusta ver una persona Que abuse de otra persona Ya sea adultos Económicamente Este De cualquier Abuso De cualquier tipo Aunque no me Me lo hacen a mí Solo hacen otra persona A mí no me gusta que se lo hagan Ajá Y odio eso Eso si lo odio Pero siempre intento No debo de dejarlo a un lado Y eso es lo que si sacaría Miremos que es el odio Y tu lo sabes El otro día alguien Tenía odio hacia un enemigo Y lo quería Y lo quería quitar del medio Tú me entiendes Sí, sí, sí Lo quería eliminar Pero no quería problemas Con la policía Con la investigación Y habló Con un brujo Del Amazonas Del veneno El veneno Ya tú sabes Sí Y el brujo le dijo Animal de monte ¿Cómo se le ocurre A usted tomarse eso? Yo muy claro Le advertí Que ese veneno Era para que usted Se lo diera en las comidas Lentamente a su enemigo Pues Eso es el odio Es Un veneno Un tóxico psicológico Que tienes allí Hacia esas personas Que abusan Pero que en realidad Ellas no están sintiendo Nada con tu odio Lo estás sintiendo tú Porque el veneno Te lo estás tomando Animal de monte Entonces animal de monte ¿Te perdonas Por haberte tomado ese veneno? Oh sí Ya siempre Retiremos eso Lo he sacado Retiremoslo completamente Y ahora en ese espacio Que quedó libre Coloca algo bonito Coloca algo agradable Puedes poner Ver llover Puedes colocar estrellas O cuando hiciste un papalote Y lo estás elevando O cuando te estabas Yendo a un árbol O bañando en un río No Eso nunca surgió Con problemas abajo De la regadera Pero sí Básicamente Cuando era niño La lluvia Me encantaba verla Pero no mojarme Tonto Pero no tanto Ajá Abria la puerta Abria la puerta Es lo único que recuerdo El momento Abriendo la puerta Habiendo llover Mientras yo no me mojara Todo estaba feliz Pero miremos Esa lluvia Esa lluvia Encierra un fenómeno Muy interesante Un fenómeno Que vamos a descubrir En el futuro Observa cuánto pesa Cada gota de agua Y ahora Recoge todas esas gotas Y observa Cuántas albercas Se pueden llenar Y no intentes Poner esas albercas En una báscula Porque se rompe la báscula No aguante el peso Tanto Que esa lluvia Puede formar Toda una gran inundación Pues bien Toda esa agua Estaba arriba A mil metros de altura Flotando Flotando Así como lo escuchas Y lo interesante Del fenómeno Es que esa lluvia Se desprende De ahí arriba Pero se desprende Afortunadamente A manera de gotas Tú te imaginas Donde eso se desprendiera Así como un chaparrón De agua Ya no en gotas Sino todo de repente Aplastaría los techos De las casas Por el peso Y mataría a mucha gente Por el golpe Ahí hay un fenómeno De la levitación Cuando los científicos Entiendan Por qué flotan Las nubes Y flotan De día y de noche Porque alguien Podrá decir No es que de día El aire se calienta El aire caliente Tiende a subir Y calienta Las partículas de agua Y entonces Ellas suben Porque de noche Incluyendo en noches frías Las nubes También están ahí Entonces no va Con la temperatura Del ambiente Hay otro fenómeno Detrás Que no hemos Descubierto todavía A lo mejor Vamos a tener Allí las bases Para los futuros Vehículos Por levitación Levitación controlada Levitación dirigida Entonces mira Que lo que ese niño Está mirando allí Tiene su sentido Un niño científico Mira eso allí Tratando de entender El fenómeno Que ocurrió Para que esa agua En todos los lugares De una región Empezara a caer Si Que disminuyó La presión atmosférica O aumentó La presión atmosférica En este caso Si Pero es que Las nubes se dan Al nivel del mar Y se dan también En las montañas Y tenemos presión Atmosférica Muy distintas Ya que hay un fenómeno Interesante Entonces dejemos Que ese niño Lo disfrute Gózalo Y ahora Con esa lluvia allí Cayendo Ve profundo Al rincón De tus emociones Y recuerdos A ver que más Quieres cambiar O retirar De tu vida Y voy a contar Una cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Siento que Voy por buen camino Nada más Que debo de seguir Es como Quien quiere Aprender a pintar Pues debe Poner todo en orden Ajá Es lo mismo Debo de poner Toda mi vida En orden Para poder Seguir Si quiero superarme Espiritualmente No más ¿Estamos de acuerdo? Porque lo material Ya me cansé De pensar En lo material Lo material Ya es No yo no soy rico La gente Ha de pensar No seguro Tiene dinero No Pero no me hace feliz Lo material Es necesario Si para comprar Unos zapatos Una ropa Lo que sea Pero ya Para mi Ya no es indispensable Yo siempre Porque antes tenía La creencia de Dios Como todos lo dicen Yo siempre decía Y este era un Dicho que yo decía Yo no le pedía a Dios Yo nada más le decía Ponme donde hay Yo me encargo De lo demás Y hasta la fecha Todo Ha sido En Enfrente de mi Como en charola Yo todo lo No agarro Es como Quien va A un buffet Hay gente que se sirve De más Y tira la comida Que no se come Yo no necesito hacer eso Yo agarro nomás Lo que necesito Y si me se mide más Ok Me lo como Pero la siguiente No vuelvo a agarrar más Es de la Como vivo mi vida Simplemente No 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 deseo más De lo que no necesito Yo no soy Ningún monje Ni nada Nada más Usar la lógica Yo me pongo En los pies De la otra persona ¿Qué haría yo? Si yo soy Ese Hombre enfermo ¿Cómo me sentiría? Que alguien me ayudara Que alguien me ayudara A levantar ¿Qué sería yo Si yo soy esa persona Que Tiene hambre? ¿Qué sería yo Si esa persona Necesita una sonrisa? ¿Qué sería? Yo siempre me pongo En En el cuerpo En la situación De la otra persona Sea quien sea Desde el momento Que hace rato Que salimos Y la muchacha Ella se sorprendió De que alguien Hiciera algo Por ella Así como Alguien le hace Una sonrisa De una manera Posiblemente De ese momento Yo sé que no lo va a olvidar Durante un buen tiempo Estamos de acuerdo Y fue algo diferente No por el dinero Porque fue un pedazo De papel Sino fue Algo Que ha de haber sentido ya Que padre Y no va a olvidar Ya Y es así Pero Como le digo El dinero Mucha gente se va a reír Porque dicen Si Tú has de tener Tú eres en Estados Unidos Tú No Yo crecí en la pobreza extrema A nosotros nos regalaron De comer A gente Crecimos Todos nuestros hermanos Nunca hubo problemas Ahora Si yo pierdo algo Se perdió Yo no voy a discutir Pelear con nadie No me voy a jalar los pelos Bueno no tengo Porque me los corto Porque perdí algo Es material Eso se recupera Y si no lo recuperas No lo tenía antes Y no lo tengo ahora de nuevo No importa Yo no extraño eso Porque lo he aprendido He aprendido a analizar eso Y vivo día a día Si yo no soy De los que voy a andar descalzo Para demostrar que no necesito nada No necesito zapatos Como decía Facundo Cabral Yo necesito nomás Un par de zapatos Dos pantalones Dos playeras Dos calzoncillos Dos pares Se me ensucia Uno lo hago el otro Cuando tengo el otro Básicamente es lo que necesitamos Obviamente mi trabajo Requiere algo más que eso Requiere presentación Requiere el otro Si tengo extra Pero Si no tengo un reloj No lo tengo No tengo un anillo No lo tengo No me importa Porque no lo necesito No lo necesito para ser feliz He intentado expresar Eso hacia los seres queridos Educarlos en ese aspecto Porque en mi familia Como en muchas familias Ahora si que tenemos eso En todo el mundo No importa el idioma que tu hables Sol La persona que sea Discutimos Por tonterías Ofendemos por tonterías Que porque Está lloviendo Nos Nos produce coraje Porque está muy soleado Y A final de cuentas Quedan esos malos recuerdos Y Yo siempre le digo a mi familia No se preocupen por el dinero El dinero Bien o mal Queda No pero No te preocupes Mejor piensa en que Tienes un bonito día Estás respirando Tu sientes que está mal Estás mal Estás enfermo Estás Mi mamá que es la que está Básicamente enferma Llamémosle enferma Pero está disfrutando Cada día de la vida Porque yo se lo He inculcado Disfruta Mis hermanos le digo Disfruta Le tienen un problema Dámelo a mi Yo me encargo de él Pero tu disfruta Que necesito esto No te preocupes Yo te ayudo Disfruta la vida Porque quiero que vivan La sensación Que es estar libre Libre Del que dirán Del que pensarán Yo he Yo he hecho muchas cosas De las que no me siento Eh Orgulloso No me siento orgulloso De muchas cosas Pero no por eso Dejo de ser Peor O mejor persona Que otras Acepto mi error Y lo corrijo Intento cambiar Y es lo único que sí Obviamente Yo intento La gente que me rodea Inyectarles eso No te preocupes Tú crees que estás mal Porque Ay porque te trataron mal Ay porque esto Hay gente que no está comiendo Hay gente que está enferma Hay gente que Tiene muchos problemas Y tú te quejas Por una pequeñez Es como quien tiene Una piedra en un zapatito Es fácil Nomás quítate el zapato Y tira la piedra Y ya estás bien Así de sencillo Es vivir la vida Pero pues sí Obviamente Como decía Y lo repetí La fe Yo la quiero sentir Yo quiero sentir El sentimiento ese Tengo el estomago lleno Y demás Porque como demás Por esto gordito Pero Y No se debe uno Preocupar Por pequeñezes En esta vida Para nada Bueno y repito Un ejemplo que puse hace rato Para yo saber Que llegué a un determinado sitio Tengo que tener Una serie de parámetros Que me permitan Identificar ese sitio Para yo poder sentir la fe Primero tengo que definir Que voy a llamar fe Cuando tú dices Tengo sueño Es porque se te están Cerrando los ojos Y puedes dormir Cuando tú dices Tengo hambre Es porque las tripas Allá te suenan Y algo te dice Coma Eso es hambre Entonces ¿Qué es fe? Unos lo han llamado Fuerza espiritual A mí no más Fuerza espiritual Tú tienes muy claro Cuál es tu misión Ahora Yo estaba perdido Muchos años Y es lo que Lo repito Y no me canso Yo divulgaba Buscando Respuestas Que no encontraba A raíz de que Empecé a Ver los vidas De las otras personas Me metí en su Cuerpo En su mente En sus sentimientos Cuando le hicieron Regresiones a mi hermano Y mamá Yo les preguntaba ¿Qué sentiste? ¿Qué hiciste? ¿Qué pensaste? ¿Qué decías? ¿Cómo era la luz? ¿La luz a dónde fuiste? ¿Qué viste? ¿Qué sentiste? ¿Por qué contestaste esto? Todo Y yo lo viví Yo lo vivía Porque Yo todo 90% De las cosas Que me pasan en el día Yo lo sueño Si escucho algo Antes de irme a dormir Yo lo sueño Si veo algo Antes de dormir Yo lo sueño Y es de la manera Que yo viajo Yo Me duermo 5 minutos Yo sueño Pero Los últimos Como digo Desgraciadamente Siempre estoy Como si estuviera peleando Contra Lo malo Que me rodea Contra lo malo Que está afuera Yo creo que por eso Tengo esas pesadillas Bueno Esos sueños Porque ni pesadillas Porque siempre estoy peleando Pero Por otro lado Me da gusto Porque Yo duermo una hora Yo no soy de los que duerme El día que duermo 8 horas Ya estuvo bueno Yo duermo 3 horas 2 horas Y me siento a gusto No vuelvo a dar sueño Me duermo otra hora 2 horas O 15 minutos Y me despierto Me siento bien Porque Yo siento que espiritualmente Estoy descansando Cuando no puedo dormir Nomás cierra los ojos Y empiezo a imaginar O escuchar De nuevo Algo Y Dejo correr Mi imaginación Físicamente Tal vez estoy despierto Pero Internamente Me siento que estoy descansado Yo antes Hacía carreras largas Manejando Me manejaba de Iowa Hasta Brownsville, Texas 21 horas Manejaba de Luisiana Hasta Filadelfia 24 horas Sin parar Nomás Hacer el baño Agarrar gasolina Y vámonos Cuando descansaba En los Cuando echaba gasolina Nomás me daba masaje En los ojos En lo que estaba Usando los sanitarios Porque yo sé Que al cerrar mis ojos Estaban descansando Es lo mismo Con el cuerpo Muchas veces Yo digo Mis ojos Es como si fuera El espíritu Lo dejo descansar Cierro mis ojos Y el espíritu Puede hacer lo que quiera El cuerpo Es el que quería descansar Ok Ya no me estoy moviendo Ya no tengo los ojos cerrados Si no descansas Tú es porque no quieres Y me estoy imaginando Y me despierto Y me siento a gusto Pero luego llega Temporadas Que si No me despiertan Me duermo dos horas Me despierto Me vuelvo Y ando así Casi todo el día Pero todo tranquilo Algo curioso Ahorita que estoy hablando Estoy entre dormir Y despierto Que siento que viene Nomás básicamente A dar este mensaje Que no viene Para mí Sino para otros Ajá Estamos de acuerdo A dar este mensaje Sería interesante Compartirlo No, si Siempre A raíz de que yo vi Estos mensajes Es que aprendí Quiero que aprendan Que aprendamos Dejar las dogmas De las religiones De las creencias Es bonito Tener amor Cariño Respeto Pero amate Respeta Siente cariño Hacia ti primero Antes de poder Laudar No vas a poder Dárselo a nadie A nadie Si no lo sientes Primero tú Yo comienzo Conmigo No puedo cambiar A mi hermano A mi hermana A mi mamá Si no me puedo Cambiar a mí mismo Pero poniéndoles Un espejo Enfrente Venme en un espejo Enfrente Veo la diferencia Que yo Yo he cambiado Mi vida Así como mucha gente La puede cambiar Puede hacer Cosas diferentes Como decía Don Aurelio Dios vino a enseñarnos Bueno No Dios Repito Jesucristo Él vino nomás A enseñarnos Dos cosas El amar Y perdonar Y simplemente Dios su vida Por eso Pero nosotros Se nos hace tan difícil Amar y perdonar Amate y perdónate Tú mismo El único Que debes de hacer Amate y perdónate Posteriormente Aprenderás A enseñar a otros A amar y perdonar Qué chistoso Si supiera la gente Vine aquí Porque según yo Pensé que tenía Ay quiero aprender esto Y ando diciendo Todo esto Que ni va conmigo Es para otras personas Ajá Así tenía que ser Esa es tu misión Te enviaron a ayudar Y te enviaron a ayudar A través de internet Supiera la gente Lo que Tuve que venir Hasta venir Hasta acá Hasta Colombia Tenía acceso A ir a Houston Tenía acceso A ir a Miami Nueva York A Carolina del norte O del sur Donde hay otra persona Pero no Decidí venir Hasta acá Tal vez porque Posiblemente Tal vez a usted Si lo escuchen O vean este video Por medio de usted Y no de Marco O no de Este De los que De Antonio De los que están También en En Honduras Dina Dina Y también esta Pulgarín O como dijo Hace rato Intentó hablar de Disney Ya Y fíjense Hasta donde viene A decirlo Hasta acá No es pérdida Porque siento Algo a gusto Sentimiento De alegría No hay dolor Porque no siento dolor Yo mi vida La siento No perfecta Porque no hay Perfectos Es como una pared Siempre hay una mancha Negrita En la pared blanca O siempre hay una mancha Blanca En la pared negrita Todo Tiene solución Todo está bien Pero eso si No hay que dejar las cosas Hay que Dios O mi ángel guardián O este O el otro Que me lo arregle Arregle los tu Hay que arreglarlos uno El querer hacerlo Lo puede hacer uno Y esto lo digo Personalmente Porque habemos muchos Hispanos en los Estados Unidos Que tenemos Bastante Nunca hemos ido a un doctor Y estamos ahí Y dices Bueno que son superhombres O que No me enfermo No me he enfermado de años Llevo veintitantos años Y yo no me enfermo De que hay Debo Una vez me operaron la mano Pero eso fue Coincidencia del destino Pero de ahí en fuera De que Problemas Que artritis Es nada Y así es Porque yo Solo pienso eso Estoy bien No necesito estar Sufriendo Yo no me quiero enfermar No debo de estar enfermo No porque una persona Está enferma al lado Ay Es que aquí anda Todos tienen la gripa Por eso también La tengo yo No yo no la tengo Porque no ando por aquí Yo no debo de estar enfermo Y no me enfermo No estoy guapo Pero no me enfermo Ay que curiosidad No me la creo De todo lo que hice Para venir a decir esto aquí Pero ese mensaje Se va a difundir a miles Se va a multiplicar Hoy es un mensaje Mañana serán Muchos mensajes Y aprovechar para conocer la ciudad Oh si Y Como yo les he dicho Como le comenté a usted Yo confío en la gente Porque quiero que confíen Obviamente Mucha gente dice No pero yo como voy a confiar En mi enemigo Sonríale a tu enemigo Él un día te sonreirá Apacíguate contigo Él se apaciguará Yo confío en la gente Ciegamente Mucha Mi esposa Ella Ella no se la cree Porque soy así Mi ex mujer No se la cree Porque yo soy así Mi mamá no se la cree Porque yo soy así Porque yo intento Así como usted comenta También lo mismo De la energía Que desprende la gente Cuando está con uno Yo quiero que se sientan a gusto Como si nos hubiéramos conocido De años Como que somos Los parces Como dicen aquí en Colombia Me da risa esa palabra Somos los amigos Los cuates Los buddies Buddies De toda la vida Que pueden confiar en mi En cualquier momento De contarme un chiste Contarme una pena Contarme lo que sea Y así me siento Y yo lo compruebo Ahorita vine Conocí dos magníficas personas Este hombres Buena onda Y se sienten a gusto conmigo Y conocí gente del hotel Donde estoy Felices Conocí otras personas Otras mujeres Y les da felicidad De haberme conocido Dice Ay como me gustaría Seguir continuando Hablando contigo Y eso que no he hablado Nada de espiritualidad Nada de eso Nomás he hablado A lo relacionado Que si el día Que si A que vengo A pasearme Que yo quiero conocer O De la vida que yo llevo Ya hablar espiritualmente Será otro Cantar Tal vez ahí si me van a dar Una patada en el trasero Y me van a mandar a otro lado Pero eso es Eso yo Y de los Eso si Porque estoy Ahorita ya me estoy Saliendo yo solo De la hipnosis Del trance Que estaba entre Durmiendo y despierto De que voy a aceptar Dar la regresión Si Me iba a poner De broma Me iba a poner una máscara De un cuadriculado Porque así No me ponía Esto en los cuadros Pero así Voy a Voy a pedir Que me cubran la cara Por mi trabajo Pero todo Todo esto es verdad Como les digo A mi no me da pena La gente que me rodea Este Ellos Ellos me van a conocer Ellos me conocen Ellos les voy a mostrar el video Yo no soy otra de las cosas Yo no soy de las personas Que lloro A mi no me gusta llorar Porque no necesita uno sufrir Sin embargo Son sentimientos Que uno no puede Detener Como dicen Se me hace el nudo de la garganta Salen Es lo mismo Pero por mi trabajo Yo si Este Voy a Este Como no me he movido mucho O sea que no va a batallar Para bloquearme la cara Y aparte con la cara que tengo Mejor que bueno Que la va a bloquear Si no se me van a asustar Por ahí a todos Si pero Este Ojalá Ojalá De veras Sirva de algo Esta experiencia Yo vine a arreglar Muchas cosas Pero Yo creo que Esas ya están arregladas Bueno Voy a dar mis datos Entonces Gracias Gracias Música Música